Porque aunque no ande con mi ganga Franky boy, hijo de puta, wey, chon doble, vamo' a dar Mare, igual a gran puta, donde quiera que te pide, te voy a dar Si llamaste es porque sabe que te tengo sed, tío Tú sabes quién yo soy, lo que doy, cabrón, no importa Onde esté, con quién ande, amale nada más del día Ando con R, cabrón, que te voy a borrar la cara Hermano, te voy a decir más na', nos vemos pronto, cabrón Macho, mamá, bicho, vale ese viaje Mare, ¿a quién tú le vas a dar y con cuánto barrio? Que nos jodimos ahora con Pepe Sicario Dale en Pepe, cabrón, que voy a caerle por tu barrio Pa' borrarte con tus 20 cojones, imaginario Oye, y a la que te pille fuera el rumbo, te zumbó A 2480 pies por segundo Va al FN, punta verde, y cojones moribundo Vate a casco, tú primero, a saber si existe otro mundo Ganga, Franky boy, Bation, fucking preview Porque aunque no ande con mi ganga